Se le sigue cayendo el teatro y las farsas al señor Gustavo Petro y es que recientemente ha publicado una noticia falsa donde pone unas fotos de un hospital, según el colombiano, para deslegitimarlo porque obviamente él quiere el sistema cubano. Y bueno, vaya sorpresa, las fotos que publicó el señor Petro correspondían a un hospital venezolano. Dice el mitómano, este es el estado de los hospitales de los municipios excluidos de Antioquia, tipo, como mintió para llegar, pues miente gobernando, pero nos quieren convencer que tenemos el mejor sistema del mundo, empecemos por dejar de engañar a la gente. Obviamente este trino se le borró después al señor de las bolsas porque las fotos corresponden a Venezuela. María Fernanda Cabal le ha dicho, engañar es su manera de hacer política y su anhelo, la destrucción del sistema de salud de Colombia. Pone fotos del sistema de salud de Venezuela diciendo que son las de Colombia para aplicar en Colombia el sistema de salud socializado, colectivizado del modelo cubano. Alicia Franco, puro y duro directamente, se le borró este trino al guerrillero mentiroso, aquí se lo recuperamos, Gustavo Petro. Bueno, se le borró después de haber generado el daño, daño que se va esparciendo por supuesto por todas las bodegas de WhatsApp, ¿no? Fotografías de hospitales públicos venezolanos para justificar intervenir los hospitales colombianos, hospital Vargas de Caracas. Ahí sacó la fotico el lampón, ahí lo tiene. Por otra parte, el señor Nicolás Maduro, el dictador Nicolás Maduro, amigo de Petro, pues fue convencido por Petro. Y ahorita Nicolás Maduro dice que el futuro está en el turismo, que ahora Venezuela va a vivir del turismo, que Colombia, con la inseguridad en la cual patrullan las FARC y el ELN, va a vivir de turismo, ¿no? Otra farsa para engañar más al pueblo, pero hay una particularidad, es que Maduro fue más allá de Petro. Maduro quiere turismo extraterrestre. Escuchen. Turismo es el arma secreta del desarrollo del nuevo modelo económico venezolano, de la nueva etapa del renacimiento económico de Venezuela. No sabe uno si es más bruto Petro o ahora el señor Maduro que se le creyó el cuento del turismo a Petro. Turismo, turismo, turismo y más turismo. Turismo nacional, turismo internacional. Y si se puede, galáctico también, que vengan los extraterrestres. Ahora que hay ovnis en Estados Unidos, ¿ustedes han visto? Globos y ovnis. Bueno, que vengan los extraterrestres a Venezuela. Uf, fuerte. Realmente lamentable que esta sea la situación de Venezuela, que estos sean los gobernantes en Venezuela. Y que en Colombia se eligió su par, un Gustavo Petro, exguerrillero, ex convicto, mitomano. Y vamos a actualizar esta información, y es que el señor que ven acá, Cristian David Guzmán, ni siquiera tiene los cinco semestres que había acreditado de ciencias políticas. De hecho, apenas se hizo tan solo dos semestres y fue expulsado de la universidad por BRA, bajo rendimiento académico. Le quedó grande la carrera de ciencia política a este señor, pero ojo, porque lo grave es que a este señor nosotros, usted y yo, le estamos pagando el salario de nueve millones trescientos mil pesos en la unidad de trabajo legislativo de su novia, Susana Boreal, la cual tampoco tiene título profesional, apenas si estudió música, con énfasis en dirección de orquesta. Y a estos dos señores les estamos pagando en conjunto más de cuarenta y cinco millones de pesos, la corrupción inmunda del gobierno del señor Gustavo Petro. La corrupción de Gustavo Bolívar, que le acreditó a este señor presuntos tres años de experiencia laboral. Es una vergüenza, pero, para sumar a esto, es que ya viéndole bien la cara a este joven, fue mi compañero de universidad. En la Universidad del Tolima, cuando yo llegué a cursar, el primer semestre de Derecho, me lo encontré en el salón de clases. Entonces, el tipo, como buen mamerto, estaba repitiendo la materia de filosofía del derecho. Creo que habrá hecho uno o dos semestres más hasta que termine la Universidad Nacional de Medellín y ya verán ustedes el resto de la historia. Por supuesto, cumplía a cabalidad todos los estereotipos del mamerto. Capaba clase, perdía las materias, y se la pasaba en marchas y disturbios. Pues acá ya tenemos las notas del señor en la Universidad Nacional C de Medellín. El tipo acreditó cinco semestres, pero es que ni siquiera veía las materias completas. Usted va y revisa Ciencia Política en la Universidad Nacional C de Medellín y el tipo ni siquiera matriculaba todos los créditos. El tipo veía cuatro por semestre, incluso en el segundo semestre vio solo dos materias. En el tercer semestre B4, en el cuarto B4, B4, pero, ojito con el quinto y el sexto con las notas, pierde América Latina con 0,9, pierde Relaciones Internacionales con 1, pierde Teorías de la Sociedad y la Cultura con 0, y pierde Hegel, Teoría de la Libertad, con 2,5. Si nos devolvemos, también vamos a ver que Fundamentos de Economía, como buen mamerto, los mamertos no saben de economía, perdió Fundamentos de Economía con 0. Pierde también Historia de América, Historia de América 4, lo pierde con 0.3, y fascismo y modernidad, porque los mamertos son expertos en decirle fascista a todo el mundo, se la regalaron con 3.2. Así, realmente, cuando uno le hace las cuentas a este señor, no tenía cinco semestres, tenía apenas dos semestres de ciencia política, nepotismo, corrupción y trampa, en el gobierno de Gustavo Petro, y por supuesto, en Susana Boreal. Este es el brillante, supuesto politólogo, Cristian David Guzmán, quien fue expulsado de la Universidad Nacional C de Medellín, por bajo rendimiento académico. De hecho, el promedio académico del señor era de 2.9. Es decir, tipo perdió absolutamente todo. Por otro lado, aparecen compañeros de él también, y dice, ve, Cristian Guzmán no fue el que echaron de mi facultad porque era un vago que no iba a clases y no hacía nada. Bueno, Sara, te comprendo. Fue compañero en la carrera de Derecho en la Universidad del Tolima, y tampoco se le veía muy seguido al señor, ¿no? El tipo andaba en otras cosas. Y para sumar a las denuncias que habíamos visto de los malos tratos por parte de Susana Boreal, de las humillaciones, de la gente del cambio, de los nadies, de la Colombia profunda, pues acá cuenta una de estas personas maltratadas que trabajaron en territorio, no hubo ningún pago, no tenían afiliación a seguridad social, ni nada por el estilo. Les mintieron diciéndoles, venga, nosotros no ganamos sueldos, a nosotros nos pagan muy poquito. La realidad, pues se estaban metiendo nueve, diez, treinta millones de pesos, todas estas bellezas. Y veamos acá también a otro señor que, pues, ha sido burlado por parte del Pacto Histórico de Susana Boreal. Vengo a realizar una denuncia pública en contra de la congresista por el Pacto Histórico de Susana Boreal. Yo hace tres meses fui parte del equipo territorial y, pues, renuncié por unos motivos obviamente creo que van a ser demasiado válidos. Traje más de un año con la congresista electa por Antioquia y no recibí pago. No a las listas cerradas. No a las listas cerradas. Porque obviamente primero ella decía que había que pagar las deudas de campaña para obviamente retornar un pago por nuestro trabajo. Y hasta la fecha que renuncié, pues, no hubo ningún dinero. No hubo dineros de pagos. No estaba afiliado ni a una EPS ni a una ARL ni nada por el estilo. O sea, fue un trabajo de manera indigna. Qué mal. Pero daré mis motivos. Estos... Estos son... que yo creo en un proyecto. Yo creo que esa persona no puede manchar todo el proyecto pero manchó mi dignidad. Se burló de mí. Bueno. La izquierda, como raro, engañando a otras personas, ¿no? Los utilizaron y los engañaron con la bandera de un cambio para hacerse millonarios todos. Qué triste. Dice acá incluso otra petriste. Pero bueno, señores, los embaucaron. Tanto que se creían oh, estos jóvenes tan intelectuales, tan inteligentes con su cartoncito profesional, señores. Engañados todos por Petro. Es una vergüenza. Ustedes son una vergüenza. pero qué bueno, qué bueno verlos ahorita arrepentides. Por otra parte, de lo más indignante que ustedes pueden ver es que el Ejército Nacional ahora se dedica a barrer parques en medio de la grave crisis de orden público que atraviesa el país. De tantas cosas que se requieren en seguridad en Colombia, ponen a la Fuerza Pública a barrer y a trapear. Qué vergüenza. En medio de la grave crisis de orden público en el país. Esto ocurre concretamente en el Parque Principal de Norcasia Caldas y por supuesto causa indignación. ¿Cómo así que el Ejército ahora realiza acciones de embellecimiento? Bueno, pues es que ahora estamos en la fantasía de la paz total de Lampón Petro y en esa fantasía se supone pues que ahora su ejército es las FARC y es el ELN y pues el resto de Colombia a merced de todos los bandidos. A todos muchas gracias por ver este video. Compártanlo en todas las redes sociales en grupos de Facebook, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp y suscríbanse al canal. Pueden apoyar esta labor por acá arriba y por acá abajo. Muy sencillo, denle una mirada. Chao, chao. Gracias a todos.